La Municipalidad de Patagones informa Recomendación sanitaria sobre guías de tránsito a la Dirección de Actividades Pesqueras y Agricultura dependiente de la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario informa que en el marco del programa de monitoreo sanitario los resultados recibidos del Laboratorio de Salud Ambiental de Río Negro respecto al último muestreo de Esquerique a Coli y teniendo en cuenta que los mismos superan los valores aptos para el consumo humano ha recomendado no emitir guías de tránsito de la zona de Los Positos, Ría de Jabalí y Bahía San Blas Arba 01, Arba 02 y Arba 03 respectivamente hasta tanto no se obtengan los valores de la contramuestra enviada para su estudio Esta medida se implementa de manera preventiva a fin de salvaguardar la salud pública Se recuerda a la población en general que no está permitida la recolección turística de ostras y que las mismas deben ser adquiridas en lugares debidamente habilitados Se refuerza el operativo de fumigación en Carmen de Patagones La Secretaría de Salud a través del área de zoonosis informa a la comunidad que continúan las tareas de fumigación en el marco del operativo iniciado en el mes de enero Anoche jueves el operativo tuvo lugar en las localidades de Estruedra y Los Positos y asimismo se informa que se reforzará el procedimiento ya realizado en algunos sectores de Carmen de Patagones En este marco a partir de la hora cero y hasta las seis del sábado se trabajará en el repaso de toda la avenida costanera Patagones ofrece atención gratuita para quienes se propongan dejar de fumar La Secretaría de Salud a través del área de programas sanitarios se pone a disposición de la comunidad la atención gratuita en consultorio para asistir y ayudar a quienes se propongan dejar de fumar no solo para prevenir afecciones de salud asociadas con el cigarrillo sino para mejorar su salud y calidad de vida La propuesta está a cargo de la doctora Daniela Ferraris quien atiende los días miércoles a las 7.30 horas Los turnos se reservarán los lunes a las 8 horas en ventanilla de los consultorios externos del Hospital Pedro Ecai Gestión José Luis Sara Intendente